El Colegio Mecenas informa a la comunidad que en miércoles 7 de diciembre será el acto de colación de la primera promoción de egresados del nivel secundario. El mismo se llevará a cabo en la sede de la institución a partir de las 20.30 horas. Asimismo informa que el próximo lunes 5 de diciembre darán inicio las actividades recreativas previstas para el nivel inicial con la realización de la colonia de vacaciones en horario de 9 a 12 horas. Finalmente comunica a los interesados que las inscripciones para el ciclo lectivo 2012 ya están abiertas en todos los niveles.